12, partieron, Casablanca Wario en la delantera, segundo Certidán, tercero Bascongres, cuarto por fuera Runmay. En la curva de los 900, Runmay pasó al primer lugar, segundo Casablanca Wario, tercero Bascongres, cuarto Calimando, quinto Certidán, sexto Sofá, séptimo Stop in Nature, octavo por fuera Crystal Spirit. Van a entrar a tierra derecha, Runmay mantiene el primer lugar con dos cuerpos de ventaja sobre Bascongres, tercero Casablanca Wario, cuarto Certidán, quinto Calimando, este es el cuarto lugar, en el sexto Storm in Nature, séptimo Desasombroso por los palos, pasaron los 400. Mantiene Runmay la delantera con cuatro cuerpos sobre Bascongres, tercero Calimando, cuarto Certidán, quinto Desasombroso, en el sexto Casablanca Wario, séptimo por fuera Sofás, van a enfrentar los últimos 200, mantiene Runmay la delantera, dos cuerpos de ventaja sobre Bascongres, tercero Calimando, este es el segundo lugar, en el cuarto Desasombroso, quinto Casablanca Wario, mantiene Runmay la delantera, segundo Calimando por fuera, está a corta distancia, Calimando pasando al primer lugar, cabeza de ventaja sobre Bascongres, mantiene cabeza de ventaja Calimando y gana Calimando a Bascongres, tercero Runmay, cuarto Desasombroso, quinto Sofás, sexto, queda Gran Repetit, y después viene Casablanca Wario, Celtidán, Stormy Nature, Cristal Spirit, en la última ubicación, B-More Humor. Un décimo compromiso del triunfo, para el número siete, Calimando, el hijo de Scott Daddy, defensor del matriarca, Coloy Rodríguez, número siete, en el mandil, favorito de la prueba, dos pesos, luego el número cuatro, Bad Congress, dividiendo de siete pesos, la tercera ubicación para Runmay, que paga sobre los veintiséis pesos, esperamos el orden oficial. Montéxima carrera, primero el siete, Calimando, segundo el cuatro, Bad Congress, tercero, el ocho, Runmay, cuarto el cinco, Sofás, quinto el seis, es asombroso. Grada por cabeza. El tercero, un cuerpo y medio. El cuarto, dos cuerpos, el tiempo, minuto nueve segundos, sesenta y cinco centímetros. Partieron. Casablanca, Warrior en la delantera. Segundo, Certidán, tercero, Bad Congress, cuarto, por fuera, Runmay. En la curva de los novecientos, Runmay pasó al primer lugar, segundo, Casablanca, Warrior, tercero, Bad Congress, cuarto, Calimando, quinto, Certidán, sexto, Sofás, séptimo, Stop in Nature. Octavo, por fuera, Crystal Spirit. Van a entrar a tierra derecha. Runmay mantiene el primer lugar con dos cuerpos de ventaja sobre Bad Congress, tercero, Casablanca, Warrior, cuarto, Certidán, quinto, Calimando. Este es el cuarto lugar. En el sexto, Storm in Nature. Séptimo, Desasombroso, por los palos, pasaron los cuatrocientos. Mantiene Runmay la delantera con cuatro cuerpos sobre Bad Congress, tercero, Calimando, cuarto, Certidán, quinto, Desasombroso. En el sexto, Casablanca, Warrior. Séptimo, por fuera, Sofás. Van a enfrentar los últimos doscientos. Mantiene Runmay la delantera con cuatro cuerpos de ventaja sobre Bad Congress, tercero, Calimando. Este es el segundo lugar. En el cuarto, Desasombroso, quinto, Casablanca, Warrior. Mantiene Runmay la delantera, segundo, Calimando, por fuera, está a corta distancia. Calimando pasando al primer lugar, cabeza de ventaja sobre Bad Congress. Mantiene cabeza de ventaja, Calimando, y gana Calimando a Bad Congress. Tercero, Runmay, cuarto, Desasombroso, quinto, Sofás, sexto, que es la Gran Ripeti. Después viene Casablanca, Warrior.